¡Fuerte aplauso para el barrenero! ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de cualquier cosa, yo quiero ofrecer una disculpa. Perdón por el retraso, lo que pasa es que me perdí para llegar acá. Es que a mí me dijeron que el casino estaba al sur, entonces yo me subí en mi carro y fui al sur. Ya cuando estaba por Guatemala, mi intuición me dijo, Fabricio, creo que te pasaste. Y le dije, sí, ¿sabes qué? Me pasé. La verdad, la hablé muy feo a mi mamá antes de salir de casa y me dijo, no, no me refiero a eso. Y le dije, cállate intuición, cállate. No necesito que me haga sentir peor. Perdón si ella tenía que poner en su lugar, mi intuición es súper metiche. Bueno, es una metiche que ya me han dicho que le cambió el nombre a Gilda. Es que así se llama mi suegra, entonces. Pero bueno, entonces ya después de un rato hice las pasas con Gilda y Gilda me ayudó a regresar. Ah, pero no me refiero a Gilda, mi intuición me refiero a Gilda, una exnovia guatemalteca que me encontré por allá. Entonces le dije, ¿sabes qué? Gilda te perdono. ¿Pero por qué? Porque soy una buena persona y soy buen ladoso. ¿Pero por qué me dices eso si no fuiste el que me puso el cuarro? Pero como las mujeres son seres tan bellos, damas y caballeros, Gilda me trajo para acá. Un fuerte aplauso para las mujeres, por favor. Bueno, ya, tampoco. Mi nombre es Fabricio Santini, yo tengo 19 años, cuando tenía 15 empecé a hacer esto que es comedia de pie. A los 17 me tuve que sentar, ya no aguantaba las rodillas, un show de dos años. Bueno, pues, yo tengo sangre italiana y tengo sangre judía. Esto es porque trabajo en un hospital y hace rato le saqué sangre un italiano y un judío. Si alguien quiere ver cómo es la sangre de judío, pues a veces me la traigo en el carro, ¿no? Pero rápido, porque se va a bajar. Estoy bromeando. Yo tengo sangre italiana y tengo sangre judía. Ya sé que se les hace raro que siendo italiano, pues no soy muy guapo como muchos italianos, ¿no? Pero digo, también soy judío y no soy muy avaricioso como muchos judíos. O sea, sí soy avaricioso. Pero no tiene nada que ver con que sea judío. Esto es un cliché. Es como decir que todos los brasileños nacen sabiendo jugar fútbol, ¿no? O que cuando nace un bebé italiano así recién sacadito del útero, lo primero que dices... Si usted es así, ¿cómo sería en México? O sea, sacas al chamaco y naces dormido, ¿no? Y le pegas... Aguanta, voy a tomar el pedo. Son clichés, damas y caballeros. Lo que yo sí sé es por qué los judíos son tan ricos. Eso, por una simple y sencilla razón. Lo que pasa es que hay muchas personas que les gusta llenarse la boca y decir... No, es que los judíos son muy ricos porque son marcianos. No, son de Júpiter, son de otro chip. No, son de esas basuras, señores. Los judíos son ricos por una simple y sencilla razón. Porque los judíos saben ahorrar. ¿Y por qué saben ahorrar? Porque no festeja Navidad. Para las personas que no están muy, muy familiarizadas con eso de la Navidad. La Navidad es aquella fecha en donde gastamos mucho dinero en regalos que le vamos a dar a personas que ni siquiera nos caen tan bien. Mientras los judíos nos ven atrás de sus grandes escritorios y dicen... Eso es, eso es. Vengan a Walmart. Vengan todos a Walmart. ¿Qué les parece esto? Juguetes para sus hijos a tres por una, ¿eh? Bien, llévenselos. Por eso los judíos son tan ricos, damas y caballeros. Pero bueno, ya que me conocen tan bien, quiero platicarles de una persona que yo quiero mucho, la estimo, es muy importante en mi vida. Estoy hablando de mi mamá. Mi mamá se llama... Mi mamá se llama... Y así como amor en inglés, ¿no? Bueno, en realidad se llaman lobejami. Ya sabes, es un hombre medio mapu, porque si mentó a mi abuela mejor lo hubiera puesto no te quiero, ¿no? Pero bueno. Lobejami. Gracias, gracias. Como amor en inglés. Y así que digas muy amorosa, pues no, ¿eh? O sea, es como si tienes un perro y le pones gato. Ay, ¿cómo se llama tu perro? Se llama gato. O sea... Yo me acuerdo cuando estaba chiquito y le preguntaban a mi mamá qué se dedicaba y le decía, ay, yo no trabajo. Claro, para poder cuidar mejor a tus hijos, ¿verdad? No, para ponerlos a trabajar. También cuando estaba chavito y le pedía permiso a mi mamá para ir a la tienda, ella me decía, no, porque es muy peligroso. Mira, mejor que te acompañe tu abuela. Y mi abuela. Sí, yo los acompaño. Yo acompaño a los niños. Y digo, no es que mi abuela no será tanque de oxígeno, es que siempre se andaba moneando por toda la casa, es súper desagradable. Pero entonces, ¿cómo funciona la lógica de mi mamá? O sea, ¿de qué posible amenaza me puede proteger mi autogenaria abuela? Es peor que yo vaya caminando en ahora, en un boloso, y salgan dos secuestradores. Ah, mira, un niño solo, vamos a secuestrarlo. ¡Oh, Dios mío, viene con su abuela! Y mi abuela, ¿no? Que va a echar más fresas, y nomás es una mona. De verdad, mi mamá cuando se sube a mi carro, se enoja muchísimo, porque me dice, Fabricio, tu carro huele a pura ceniza. Y yo le digo, sí, mamá, es ceniza de cigarros porque fumo mucho. Y ella, se enoja, me pega, me insulta, me escupe, me baja del carro, me sube nomás para volar, me a tirarlo. Me va muy mal. Y ¿saben qué? Pago el precio. Porque si le digo que la ceniza que huele es la urna que se me cayó de mi abuelito, ahí sí me meto en pedos. Lo que pasa es que mi mamá me quiere ver como su chiquito toda la vida. Y bueno, no la culpo, hay muchas mujeres que tienen que ser su chiquito. Nada, de hecho, ni siquiera tengo novia. Hace tanto tiempo que no tengo novia que ni siquiera sé cómo poner una relación en Facebook, o sea. Pero, ¿cómo voy a tener novia si mi mamá me espanta a las mujeres? Siempre me dice, Fabricio, es que las mujeres con las que te juntas, zorras, interesadas, solo quieren sexo. ¿Y en dónde está el problema? Yo no soy el tipo de hombre que, qué poca madre, Carolina, solo te querías acostar conmigo. Pero te equivocas, yo tengo sentimientos, Carolina. Pues no, no es así, ¿no? Y la historia de siempre, estaba comiendo con mi mamá en la casa y empieza, son unas zorras, interesadas, solo se quieren acostar, facilotas, calzón largo. Y yo sí me sentí muy mal, la verdad. Digo, no por mí, sino por la niña que había llevado a comer a la casa ese día con nosotros. Tenía una cara la pobre mujer, de verdad. Mi mamá me dice que siempre me junté con niñas cinco años menores que yo. Porque en su época eso era costumbre. Yo no tengo problemas con esto, ¿no? Pero en mi época esto ya no se llama costumbre, se llama delito. Puede que siempre se haya problemas después de todo. Esto es muy frustrante, espero que las niñas aquí presentes que no las alcanzo a ver, no lo hagan. Si las invitan a salir, acepten después de la segunda vez o después de la primera. Me acaba de pasar. Hola, oye, ¿qué vas a hacer mañana? Ay, lo siento, no me dejan salir. Bueno, pasado mañana, ay, lo siento, no me dejan salir. Y el sábado, ay, lo siento, no me dejan salir. Y entonces sí me encabroné y le dije, ¿sabes qué? Pues quédate en la cárcel, va a ser, no te necesito. Ay, se me fue el pedo, mi cabrón. Tengo una idea, mi. Ah, ya me acordé. Vamos a fingir que yo termino de contar mi último chiste y ustedes se ríen, pero se ríen. Tres, dos, uno. Que vean público, gracias. Bueno, algo que también hace mucho mi mamá, bueno, creo que no solamente de mi mamá, lo hacemos como los mexicanos en general, ¿no? Cuando estamos buscando un lugar para comer y pasamos enfrente de un restaurante que se ve, pues, medio fresón, ¿no? Así, con gusto en la decoración, velitas, meseros muy uniformados, servicio de valer parking. ¿Qué pensamos? Pues se ve acá, güey. Y día de tenerte muy en sazón. Sí, vámonos. Avanzamos un par de cuadras y nos encontramos esta fonda, bueno, ¿qué digo fonda? Este hoyo en la pared, en donde al final de ese hoyo hay una señora gorda, con pelos en las axilas, cocinando, andando con mucho aceite, así. No, así, cochambre, sube el cochambre, apesta, aceite quemado, cucaracha saliendo. Y, ¿qué pensamos? Pues se ve que tiene buen sazón, ¿eh? Sí, 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 o sea, por marros, no sé. No, se ve que estar, a la señora se ve que es buena onda. Todo el mundo piensa que las gorditas cocinan bien nada más porque están gordas, ¿no? A mí me caen muy bien los gorditos, de verdad. Y digo, en este país no tengo opción, ¿no? Pues con mayoría. No, me caen muy bien los gorditos, de verdad. Tengo un amigo gordito que apenas se metió al Sports World. Ya sabes, sí. Y desde que se metió va a diario, diario seis horas. En realidad es un McDonald's, ¿no? Pero sí le gusta decir a los gorditos que ahí se juntan a comer sus hamburguesas. ¡Ay, vamos al Sports World! Papas con refrescos, ¿eh? A mí tengo una amiga, una prima que está bastante gorda. La semana pasada me dijo, Fabricio, ¿me acompañas a comprarme ropa? Y le dije, bueno, va, ¿no? Estaba yo súper aburrido en el centro comercial. Se me acerca mi prima con una bolsa chiquitita, 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 chiquitita. Pero así, chiquitita, bueno, chiquitita para ella, ¿no? Porque era talla grande, pero me va a quedar chiquitísimo. Y me dice, ¿cómo crees que me quede, Fabricio? Sería un lindo calcetín, pensé. Pero no, se lo dije. Entonces le dije lo que cualquier chica gordo quiere escuchar en esa situación. Oye, prima, ¿y si vamos por comida china? ¡Ay, sí, vamos! Gracias, gracias por ver. Qué bueno que hay este tipo de lugares en donde se puede comer, se puede apostar, se puede perder un chingo de dinero y así, ¿no? No, es que, ¿saben? A mí no me gustan, en particular, los bufets. No me gustan nada los bufets. Me cagan. De entrada el nombre es confuso, ¿no? ¿Bufet? ¿Bufet? ¿Quién le pone bufet a un lugar en donde vas a comer, no? Aparte es confuso, o sea, yo el otro día necesitaba un abogado. Entonces, fui a un bufet. Y lo único que conseguí fue toda la ensalada que pude comer por 65 pesos. Y luego ya me dijeron, no, chavos, es que hay bufet de abogados y bufet chinos. Ah, pues no más. ¿Quién le pone el mismo nombre? Son cosas tan diferentes, ¿no? Entonces ya voy a mi bufet de abogados, ¿no? Llegué, pagué mis 175 respectivos pesos. Escogí a seis abogados y dije, vámonos. Espérate, chavos, esto no funciona, chinga, no es un bufet. No, sí es un bufet, man. Sí es un bufet, sí es un bufet, pero no funciona así. Ah, ya te entendí. Tengo que consumir bebidas a huevo. No, ya te explicaron cómo funcionan los bufets, es un desmadre. Y hablando de los bufets, específicamente de comida, tampoco me gustan. Porque en muchos bufets entras y hay muchos letreros en todos lados que te están recordando constantemente que si no te terminas tu plata, si hasta la última morona se te va a cobrar aparte. Puta, es como comer en una cárcel, ¿no? O sea, entras ya tenso y dicen, y si no me lo acabo, ya va mi madre. Pero piensas, claro, llevo, me sirvo de poco en poco y así como justamente lo que quieras. Pero no, señores, esto es imposible. Las cucharas en los bufets son unas cucharas así, o sea, son como de este pedo. Son del tamaño, no sé, como de un ganso francés, del ártico, de cuello corto. O sea, ese animal no existe, pero son muy grandes las cucharas. Entonces te terminas sirviendo un putazo de un kilo y medio de arroz con calabaza, ¿no? Y la cuchara que te pone para que te la comas es una cuchara chiquita. Es como del tamaño de, no sé, una cría de un ganso francés del ártico, de cuello corto. Tampoco existe, pero son cucharas muy pequeñas. Y esto lo hacen adrede, porque así tú tienes que dar muchas cucharadas. Y tu cerebro piensa, wow, hermano, llevas muchas cucharadas, debes estar muy lleno ya, brodero. Y entonces tienes un problema, porque se te quita el hambre, pero todavía tienes mucho arroz con calabazas en tu plato. Te pones nervioso, se te seca la boca, empiezas a ver a todos lados. Los beseros empiezan a notar algo, ya te vi, puto. Y por un segundo te quiebras, piensas en tu familia, las personas a las que les fallaste, las cosas que te hubieran gustado hacer. Lloras, lloras, no puedo, carajo, es mucho arroz con calabazas. Pero recuperas tu aliento, sí, sí puedo, Mauricio. Piensa tus tres únicas salidas. Una, comerte todo ese arroz con calabazas y exponerte a morir de una sobredosis de arroz con calabazas. Dos, matar a todos los ahí presentes. Y así nunca nadie va a notar que tú fuiste el que se fue sin pagar el arroz con calabazas. O tres, pongan mucha atención, chavos, porque esto funciona de verdad. Tómalo un bolillo, lo parten a la mitad, le sacan el migajón y lo rellenan. Mesero, otro bolillo, por favor, y te tienen que traer tantos bolillos quieras, porque los bolillos son gratis. Y a mí no me engañan. Y así lo rellenan y ya te vas a la chica. Otra cosa que hacemos mucho los mexicanos, o sea, cuando vamos, o sea, es zoológico, ¿no? No importa si estamos viendo un león marino, un elefante marino, una morsa, para nosotros siempre se van a ver así de, ¡ay, mira, mamá, la poca está bien chistosa! ¿Sí? ¿Sí, mi hija está bien chistosa la poca? Señora, eso no es una poca, es un león marino. ¡Usted cállese, viejo me quiche! Tú no le hagas caso, Wendy Melody. ¡Esa es una poca! Muchas gracias. Vas a ver en la casa, pinche escuincle. A ver, ¿qué espera? Si ahí andan las zorras tras de mis hijos. ¡Ay, señora! Ahí andan con unas musitas, con unas falditas, con unos saconzotes que no pueden ni controlar. ¡Ay, señora! Yo quiero ese hijo para mi marido. Le digo, ¿y qué a tu marido le va a gustar mi hijo? ¡Qué chido! ¡Ay, no, no, señora! Lo que le quiero decir es que lo quiero de mi pareja. Digo, ¡ay, eres policía! ¡Ay, no, no, señora! Luego, odio, odio las escuinclas que llevan mascota. ¡Ah, pues para él las me lleva! Ahí llega la otra vez la escuincla esta que anda atrás de ese. La zorra esta, ella. Y le digo, ¿a dónde vas con ese, con esa gata? Dice, no es gato, es gato. Le digo, no, le digo al gato. ¡Ay, no, señora! Lo que yo le quiero decir es que, ¡ay! Su, su hijo sacó a sus ojos. Digo, yo quisiera sacar los tuyos. En fin. ¡Vámonos rápidamente con los al siguiente! Deja que se me pasa el coraje. ¡El siguiente número! ¡Vámonos con Carita Voces! Y comenzamos con... ¡Luis Carlos Lozano! Canal M En tu dispositivo móvil En todo el mundo En todo el mundo En todo el mundo Canal M Respirando Ideas Respirando Ideas Respirando Ideas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias!